Atención señoras y señores, si ven que la imagen tiembla un poco es que los camarógrafos se ponen nerviosos frente a las chicas hot que vinieron a visitarnos dos figuras del canal. ¡Un aplauso por favor! ¡Cómo ahora sí aplauden con ganas! ¿Cómo son? Son todos iguales. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Por qué surgió este nombre de las chicas hot? Y bueno, pienso yo que no lo pudieron evitar. ¡Ah! ¡Está a la vista! Totalmente. Hacemos lo que podemos, digamos. Está bien. Nuestra vestimenta es así en el canal. Siempre cocina nuestra chica. A ver, una vueltita. Una vueltita. ¡Mmm! Y bueno. Y bueno, han desarrollado este costado de seducción. Sí, sí. Bueno, además de seducirnos, traen una receta. Tengo entendido, unos caramelos de chocolate. ¿Por qué eligieron esta golosina? Sí, bueno. Por dos razones. Por varias razones. Pero primero que es de chocolate. Así que el chocolate es siempre para el amor y para la pasión. Es una lemería importante. Y las nueces también. Ah. La combinación. Es para el amor. Así que bueno, no pueden estar separados. Se puede decir que son ingredientes afrodisíacos. Exactamente. Además al ser pequeño, hay caramelos grandes. Pero estos son pequeños y tenerlo en la mesa de luz, al lado de la cama y... Quizá viene bien. Claro. Una compañía más aparte de la compañía. Es una compañía que haya. Es como un dulce. Un regalo para ese momento y bueno. Perfecto. Bueno, qué lástima que no hay una cámara acá que en este momento enfoque la cara de nuestro corrector de idioma que tiene la boca abierta. Bueno, pero tenemos que presentar esta nota de estos caramelos, por favor. El chocolate y la nuez son una combinación afrodisíaca y en estos caramelos se podrá comprobar. Realizar el caramelo utilizando una sartén o cacerola. Colocar el azúcar y revolver a 150 grados centígrados hasta que se obtenga un color rubio. Colocar esta preparación en un molde forrado con papel aluminio y dejar enfriar. Cortar en dados para darle forma de caramelo. Los caramelos son ideales para regalar en una fiesta o solo para disfrutar a la hora del té. ¿Los convidarían? Los convidarían, preguntaron. ¿Los convidarían? ¿Cómo seducen con estos caramelos? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, en realidad, yo tengo uno por aquí que se sostiene bastante bien para el conductor de espada de hombres, así que eso es una manera de seducir. Opa, opa, vamos rápido para este lado. Estoy esperando. ¿Y usted? Y uno seduce, tal vez, con una mirada, con una sonrisa, la simpatía, como dijo usted también antes. ¿Cómo sería una mirada de seducción? ¿Cómo sería? Así como una mirada perdida, así como... Bueno, con estas miradas de seducción nos vamos hacia Teo, que está muy bien acompañada, por cierto. Sí, sí. Sí, sí.